Gobernador, yo quiero hacer una pregunta. Durante esta campaña estuvimos escuchando muchas propuestas, hubo muchos candidatos y de todo les preguntaron. Una propuesta de otro candidato que usted le haya llamado la atención y diga, ¿esto puede funcionar? ¿Lo podemos tomar? ¿La podemos evaluar? Ahora hablábamos del tema de la Secretaría de Seguridad. Esa zona, sí. Déjeme ver, hombre, el Andrés. Andrés hizo una propuesta acerca de turismo, muy relacionada con la propuesta nuestra, muy en consonancia. Él hablaba del Instituto, nosotros de la Secretaría, pero él también habló de las 12 maravillas. Yo no diría que exactamente así, pero yo le oí mucho a mi hermano Guillermo un concepto que él llamaba los paraísos escondidos. Yo creo que algo de eso, tomando el tema de las maravillas, los paraísos escondidos, yo también he sido muy entusiasta con Claudia, mi esposa lo ha hablado, de otro concepto que hay en México, que se llama los pueblos mágicos. Ah, eso es una belleza y esos recorridos son una maravilla. Entonces, yo creo que recogiendo cosas de eso, en el plano de turismo, vamos a trabajar para ahí usted escoger. Andrés hablaba de las 12 maravillas, yo estoy creyendo que vamos a trabajar un número más alto, o de maravillas, o de tesoros escondidos, o de pueblos mágicos, un concepto similar. Entonces, no, pero mire, yo creo que ya, digamos, recogiendo las dos preguntas en ese sentido, lo que sea bueno de los otros candidatos, lo vamos a tomar. Nosotros no tenemos ningún complejo. Lo que sea bueno de gobiernos anteriores, lo vamos a tomar. Las placas huellas. Lo que sea bueno de gobiernos anteriores, el de Luis Pérez, lo vamos a tomar. Los cafés especiales de Sergio Fajardo. Los cafés especiales.